Y viene un cambio que va a ser más interesante, a mí me parece la Fórmula 1, a partir de este fin de semana en Silverstone, en donde viernes, sábado y domingo, toma una relevancia mayor, el viernes hay una clasificación como normalmente la conocemos, para buscar una poll, y luego el sábado, esa poll se implementa, pero corre 17 vueltas, y después de 17 vueltas, como hayan terminado, arrancan el domingo, y el domingo, bueno, antes de eso, te dan puntos el sábado, creo que son 3 puntos al primero, 2 al segundo, y 1 al tercero, al revés, pero no hay podio, no sacas un podio, sino más va a haber una corona ahí de flores, y una constitución, un trofeito, significativo, y arrancas el domingo como hayas terminado el sábado, ¿ventaja para quién? El primer tema es, el manejo de llantas va a ser diferente, Enrique, porque vamos a tener que ya no es como en la quali, que cuando salías, con lo que salías en la 2 o en la 3, eran las llantas con las que podías salir, aquí, la largada de domingo ya va a ser libre de llantas para, con lo que quieras, si quieras salir con compuesto duro, con compuesto suave, o con compuesto medio, eso es uno de los factores más importantes, y ahí es una de las cosas que le ayuda bastante a, a Checo Pérez. Entonces, perdón, tengo que dar una noticia, Adam Schefter acaba de tuitear que Richard Sherman, en ADM, estamos en ABC Deportes, continuamos en Wall Street Jordan. Regresando un poquito a lo de la, a lo de la fórmula, a lo de la fórmula 1 que nos ubicamos. Pero es que era, era breaking news, tenía que sacarlo. Regresamos, mira, creo que el factor más importante aquí, desde mi punto de vista, es las llantas. Sí. Porque creo que estos tres puntos, estos puntos que se van a repartir, prácticamente sabemos que los que pueden acceder son cinco pilotos, que son los dos de Mercedes, los dos de Red Bull, y Lando Norris, metiéndose por ahí. Silverstone no es una pista fácil para rebasar, pero se le va a facilitar a Mercedes que tenga vueltas amplias. Sabemos que ellos, su paquete aerodinámico no es tan bueno como el de Red Bull, ni su suspensión, pero las vueltas amplias, por la capacidad de motor que tiene, les puede ayudar. ¿Qué es lo más importante para Checo? Que puede poder salir con llantas amarillas, probablemente con un puesto suave, en medio, sin tener que hacer una quali donde lo force, porque veíamos que batallaba mucho en la quali, y aquí, ¿qué le va a ayudar? Haces una quali para sprint, pero luego te puedes meter con llantas rojas a buscar el lugar, un segundo o tercer lugar, luego ya saliendo en la carrera todavía mejor, con su gestión de llantas, le puede ayudar mucho. Cosas que yo no veo que le puedan ayudar mucho a pilotos como Valtteri Bottas, y sobre todo a Lando Norris, creo que le va a pesar. Va a ser un fin de semana muy interesante. Le robaron un reloj en los festejos y en la decepción de que Inglaterra perdió, valuado en casi un millón de pesos. Híjole, qué triste, saludos a José Antonio Aguirre Vidal, que fue el que me dio la nota de Richard Sherman, ahorita me la pasó por Whatsapp. Y pues qué triste, digo, a fin de cuentas, creo que la civilidad, cuando se pierde la civilidad, se permiten muchas cosas para que se metan los amantes de lo ajeno, y lo que pasó en Inglaterra, completamente repudiable por perder un partido. Pero pues sí, Lando tiene que demostrar sobre todo en su casa. Creo que la gente ansía, tiene muchas ganas, más que Mercedes, de ver a McLaren, verlos bien. Porque son los de casa. Son los de casa, exactamente. Que por cierto, Mercedes dice, a partir de esta carrera, van a ver el real potencial de lo que vamos a hacer. O sea, empiezan ahí, Toto Wolf, a amenazar con que van a venir de regreso en la segunda parte de la temporada. Creo que lo interesante es que ya dijeron que no le van a meter al alerón frontal, perdón. Pero sí le van a meter al motor, los ajustes del motor sí lo van a meterlos. Así que creo que por ahí pueden competir un poquito más. Pero pues bueno, vamos a ver. Red Bull está... Vemos que Red Bull es dominante. Checo ya va a tener otros upgrades. Una de las cosas importantes, Enrique, es la altura. ¿Por qué? Porque cuando tú tienes un turbo cargador más grande, con más tamaño, puedes aprovechar más. Cuando a la altura tienes menos oxígeno, así que tu potencia tiene que afectarse. Así que Red Bull tiene uno más grande que Mercedes. Así que ahí lleva la mano. Vamos a ver qué mejor hace Mercedes en su motor. Lo segundo es paquete aerodinámico de alerones. Está mejor ahí y también en la suspensión. Así que yo creo que Red Bull puede sacar mucho provecho de esta temporada. Hablando de Checo Pérez. Checo Pérez aparentemente confirmado que regresa el 2022. Creo que eso le tiene que dar cierta... Tranquilidad. Cierta confianza. Motivación. De salir a hacer su chamba. Luego de que anduvieron haciendo casting y anduvieron moviéndole el agua y el tapete por abajo. Prácticamente confirmado que es el 2022 el piloto que va a estar de regreso con Red Bull. Entonces creo que eso le tiene que dar a él, obviamente un plus. Pero también tiene que empezar a demostrar que puede ser el número uno en algún momento. Y fíjate que en este lavadero que es la Fórmula 1 entre Toto Wolff y Helmut Marco principalmente, no tanto Christian Horner. Empezó a hablar Toto de, no, pues ya ves que le gusta increpar con... Oye, ¿por qué no le revisan esto? Y Helmut Marco dijo, pues yo le recomiendo que firmen a George Russell porque no vaya a ser que de repente se nos antoje si ya no tenemos tanta confianza en Checo Pérez. Y creo que ahí fue hace cuentas donde le dio así como cuando a José José le cae ron en su coca. Pero... Es un meme, es un meme, es un meme, es un meme. Es un meme, es un meme. Pero, no, creo que Checo se va a quedar, te voy a decir porque Enrique, con nuevo motor necesitas un piloto que sea mucho mejor gestor de activos. No un tipo que salga a destrozar el carro, necesitas un tipo que te dé mucho más feedback de cómo está el carro, de cómo siente el motor, cómo siente la suspensión, dónde se puede mejorar. Y creo que George Russell es muy bueno, mucho potencial, pero la realidad para la situación que se va a enfrentar Red Bull el siguiente año, construyendo su propio motor, es mucho mejor activo Checo de feedback, de darte apoyo y de competir. Ahora, los resultados hasta ahora, para él, como equipo, también lo respaldan. El equipo está caminando, el equipo está como líder, Checo está como número tres en los puntos. Más allá de que se le puede exigir que en ciertas carreras a lo mejor pueda hacer algo más, en otras también podemos decir que el equipo le jugó en contra, en otras podemos decir que él dio más de lo que se esperaba, entonces creo que el balance para Checo Pérez, podríamos decir, está en lo esperado por parte de la escudería de él. Claro, no, Checo, yo creo ahorita una calificación de ocho, está bien, pero mi punto de vista es no es fácil ser piloto número dos. Hay que ser muy diplomático, muy mediático, pero sabiendo hacia dónde llevarlo, usando mucho la mano izquierda, siendo muy consciente de con quién estás, y a Max Verstappen esto le gusta porque no es un tipo que te quiera robar reflectores, no es un tipo que te vaya a aventar el carro, inclusive lo viste cuando lo deja pasar para que gane la carrera en aquel famoso undercut, y esto es una de las cosas que Red Bull quiere apostar, cuando dices, tener un buen segundo piloto que aparte pueda competir, pero sin que me rompa la armonía, eso creo que es un factor muy importante porque ya lo vemos, por ejemplo, inclusive en equipos como Alpine, Enrique, ya salió a decir Albon, no, Esteban Ocon dijo, pues es que yo no tengo el mismo carro que Fernando Alonso, pues sí, hijito, pues es que tú tampoco eres tan inteligente para poder saber leer el carro qué factores tienes cuando tienes un bagaje de 15 años que tiene Fernando Alonso, y sobre todo cuando te estás en la segunda vuelta y ya estás chocando y no te estás ni siquiera metiendo a Qualy 3. Lo vemos también, por ejemplo, en McLaren, que si bien Daniel Ricciardo se ríe de todo, pero pues tampoco acaba por darte la función, así que el piloto número 2 también es un factor de retroalimentación, de apoyo, de saber entender las cosas, y creo que Checo es el mejor piloto número 2 ahorita, podría ser piloto número 1 en algunas escuderías, pero no hay espacio en este momento. Cabeza de gato, digo cola de gato, cabeza de ratón, y yo creo que hoy a él le conviene más ser cola de gato en este momento, gana más, tiene más prestigio, tiene más puntos, tiene más oportunidad de ganar carreras, tiene más oportunidad de hacer una historia más exitosa y dejar un legado dentro de la Fórmula 1. Sí, esta es una disciplina de billetes, de ingeniería, y no es tan fácil llegar a cualquier...